The Boots Network presenta Weasel News. Abril, esta semana tuvimos la notoria presencia de la gente de West Coast, quien organizó un evento increíble de TPMX, donde se vieron distintos concursantes de la ciudad, demostrar su valentía frente a los distintos desafíos que presentaba la pista, y realmente ha sido un evento increíble. Ay, perfecto lo que me dices, Antonio. Entonces, esta semana vimos lo que fueron las habilidades de todos los participantes a través de los distintos partes y desafíos que tuvieron que afrontar. Tengo entendido que tuvieron distintas ganancias a los que quedaron en los primeros lugares. Vamos con la nota. Perfecto, y ahora nos encontramos con un par de espectadores de este gran evento que nos vienen a dar su opinión con respecto a lo que se está viviendo el día de hoy, organizado por el West Coast BMX. Cuéntenos, caballeros, ¿qué opinan ustedes de este gran evento? Yo opino que está muy bien, porque la gente se entretiene y no está tanto en la calle, haciendo cosas malas. Y también los jóvenes. ¿Qué es lo que ustedes vinieron a ver o a buscar en este gran evento que se realizó en la ciudad de Los Santos? Pues yo creo que hay mucha gente que le gusta andar en BMX, así que venir a ver a gente que sabe andar y sabe hacer flujo, está muy bien. Cuando llegamos nos comentaron que era un evento underground. ¿Ustedes se consideran que pertenecen a esta gran cultura que se está generando en la ciudad? Sí, sí, definitivamente. Muy bien, y ahora nos encontramos con la señorita Kira y el señor reginte. Señorita, cuéntenos usted, ¿cuánto esfuerzo tuvo el poder de obtener este primer lugar en la competencia organizada por el West Coast BMX? Pues le decía aquí, muchísimas gracias primero que nada por la oportunidad. Realmente estaba bastante nerviosa, pero creo que ya después del primer minuto, pues con adrenalina, pues simplemente lo disfruté. ¿Hace cuánto tiempo tú practicas ciclismo, BMX y participas de este tipo de cultura que es el underground? Bueno, si supieras que practicarlo así, como tenerlo como un hobby o algo así, no, pero sí me gusta mucho andar en príncipe. O sea, lo hago como por cuando tengo tiempo libre así, con mi sobrino también, pues ya. Y desde el evento West Coast BMX nos despedimos junto a los jurados. La verdad que estamos muy contentos por ser el primer evento multitudinario, representativo de las caches y underground. Queremos dar las gracias a toda la gente que participó y se hizo presente en este evento. Estamos muy contentos con la ciudad de los Santos y esperamos verlos en la próxima edición de la West Coast. Queremos dejar en claro que todas las acciones de la West Coast, sobre todo este evento y todo lo que hacemos, lo hacemos en representación en la memoria de nuestro gran amigo y hermano Kenny. Sí, Kenny, hombre. Que nos ha dejado el pasado año, you know. Kenny, si todavía se está viendo de algún lado, homie, esto es por ti, bro. Bueno, agradecemos entonces a todos los televidentes. Nos despedimos desde el West Coast BMX para ustedes, reportando Dante Johnson y la cámara Johnny. Aplausos. Adelante, estudio. Ey, esto fue el motherfucking West Coast, man. West Coast Rekord Negro. Tenemos la reinauguración del Diamond Casino Resource, de la mano de nuestro amigo y colega Will Smith, devolviéndonos la diversión a la ciudad. ¿Qué les parece si vamos con la nota? ¿Qué les parece si vamos con la nota? Los Santos es una ciudad con estrés constante. El trabajo, el tráfico que existe en la ciudad hace que la gente busque diferentes alternativas para recrearse. Y aunque existen un sinfín de opciones, hay una que cumple con todas las expectativas de los ciudadanos. Con lujosas instalaciones y grandes juegos para ofrecer, Diamond Casino Resort forma parte de un complejo con áreas completamente exclusivas a la que pocos tendrán acceso. Definitivamente, un lugar envidiable que solo gente de elite tendrá acceso. ¡Gracias! 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 Y la verdad es que sí, Antonio. Y es que Diamond Casino Resort ofrece diferentes medios de apuestas, diversión, comida y bebida, pero sobre todo un muy buen ambiente que es ideal para compartir con amigos. Y por qué no, con tu pareja en una velada romántica en el exclusivo penthouse. Las opuestas pueden ser sencillas, desde las clásicas tragamonedas hasta salas virtuales para aquellos con grandes sumas para apostar en juegos de mesa, como lo es la inigualable y famosa ruleta. Diamond Casino Resort no solo es uno de los lugares más exclusivos para jugar y apostar en la ciudad, sino que dentro del mismo cuentan sus instalaciones con departamentos exclusivos con un altísimo lujo. Y eso que no tenemos ninguna duda, y es que Diamond Casino Resort es mucho más que un casino. Con alberca, jacuzzi, terraza, penthouse, áreas y apuestas exclusivas, es sin duda un lugar al que todos deberían frecuentar. Ciudadanos de los Santos, tengo el agrado de presentarles nuevamente el nuevo segmento, Las 4 en 4. Increíblemente abril, este segmento pasó a ser mi favorito del noticiero, y las risas abundan en los concursos antes. Excelente lo que me indicas, Antonio. Tuve la oportunidad de ver lo que fue el noticiero anterior, y de verdad que quedé encantadísima con esa chica. Tiene un ánimo, una parte extrovertida que le da el picante, que le hacía falta el noticiero. Si quieres, vamos a ver qué tal les fue esta semana. Que lo que es menor es como esta, como se encuentra, hoy les vamos a presentar el nuevo programa que va a reventar todas las redes sociales. Claro que sí, en la 4 en 4, ahorita estamos con lo que va a ser el primer call constante de esta tarde. ¿Su nombre, caballero? Yo soy Uniqua. ¿Qué mamada? ¿Es el mejor nombre de la vida? Yo soy Uniqua. Bueno, me lo hablamos con la primera pregunta, ¿te sientes preparado? Sí, güey, sí, preparadísima la verga. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Perfecto! ¡Ja, ja, ja! Muy bien, vamos con la primera pregunta, caballero. ¿Nombre los cuatro establecimientos donde se pueden reparar los vehículos en esta ciudad? A ver, está el Benis, está el K.O., están András Motorsports y Los Santos Customs. ¡Son expertos, ¡expertos, Bob! Muy bien, caballero acaba de responder la primera pregunta de manera correcta. ¿Cuáles son las cuatro redes sociales conocidas? Ah, pues, Facebook, Twitter, Snapchat y el Instagram. Bien, la mena está clara, sí. Muy abajo en la siguiente pregunta. ¿Cuántos meses del año tienen 28 días? Uno. Cada año hiciste tú, uno. ¿Una es idiota o te parió un Teletubbie? Pues, no acaba de llegar a esta pregunta, si no respondió a manera incorrecta. A ver, qué pinche pendeja, soy una verga, no mames, ya, sí, qué pendejas soy. Está bien. ¿Cuál es la película más taquillera de la historia? Mmm, es el avatar, no, veis. ¡Fan! No, ya, caballero. La segunda pregunta también fue respondida de manera incorrecta. ¿Su nombre, caballero? Matías Duarte. Perfecto, muy bien, vamos con lo que vendría siendo la primera pregunta. ¿Nombre cuatro establecimientos donde se pueden reparar los vehículos de esta ciudad? Los Santos Customs, Venice, Keo Motor y Motor World. Jugada maravillosa. Muy bien, caballero, acabo de responder la primera pregunta de manera correcta. Vamos con la siguiente pregunta. Nombre cuatro redes sociales que usted conozca. Twitter, Instagram, Facebook y Tinder. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuántos meses del año tienen 28 días? Uno. ¡Coño! No, bolsa, caballero, acabo de responder de manera incorrecta. Dos de dos. Dos. Era un debilucho después de todo. Muy bien, vamos con la cuarta y última pregunta, caballero. ¿Cuál es la película más taquillera de la historia? En Avatar. Fuimos tipados. ¿Tipados? Embalcados. Fuimos embarajeñados. No, bolsa, caballero. Esa es la pregunta de manera incorrecta. Caballero, me digas un nombre, por favor. No le puedo dar mi nombre. Uh, knockout. Pero uno así, más o menos, sin bulta de lacra. Me dice en TK. Mis amigos me llaman La Roca. No, 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 no. Mi caballero. Vamos a continuar. La coche de tu madre, eche el nombre, dale. Tranquilo, dale. Que también, por favor, denle la plata para que me deje. Por lo menos. ¡Cállese y coja mi dinero! Nombre cuatro establecimientos donde podamos reparar los vehículos en la ciudad. ¿Qué es lo que se llama? Eh, el TK. Motor, Benny, Santos Pusto y el otro que no me acuerdo. Muy bien, yo le acabo de responder de manera medio correcta. Se la vamos a dejar pasar. Nombre cuatro redes sociales conocidas. Twitter, Instagram, Facebook y Whatsapp. Así sí te hagan a robarte. ¿Cuántos meses del año tienen 28 días? Uno. No, el sacajero acaba de responder de manera incodoreca. Boludo, todos. Edgar, el secuestrado se la sabe. ¿Cómo dijo, cómo dijo? ¿Acaso no los viste venir? ¿Cuál ha sido la película más taquillera de la historia? Ella. ¿De qué estás hablando, Mo? Mielda, Nolsa, caballero. Acá fue de manera incorrecta. ¿Sabía que algo así pasaría? Sí, sí, le mando un saludo a los pibes de Batán que me están viendo. Eh, gato, ya voy a volver, amigo. Eh, espéreme. Le quiero mandar un saludo a mi abuela que seguro está viendo el programa. Saludos, Carla. ¿Cómo está, caballero? ¿Cuál es su nombre? Buena, mi nombre es Maribona en inglés González. Un gusto. ¿Cisa o no Cisa? Cisa fue. Bueno, caballero, entonces vamos a empezar con lo que es la primera pregunta. Y dice así. Nombre los cuatro establecimientos donde pueda reparar su vehículo en esta ciudad. Los santos custom, el Venice, que hay un motor, eh, y el desmaleto, ahí. Siguiente. Buen intento, paposo. Eh, bien. Eh, te lo acabas de responder de manera media, tan claro, acaba de responder tres. Motorboard, ahí está, motorboard. Sí, eh, o sea, creo que te está ayudando el pana de acá atrás, hoy te doy chulete, bro, del... No, 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 te juro que no. Te lo voy a pasar como correcta. Menor, te estoy viendo y te voy a sacar teléfono para que ha eliminado, ¿no estás claro? Sí. Nombre cuatro redes sociales conocidas. Twitter, Instagram, Facebook, Tik Tok. Llegas con la tercera pregunta, caballero. ¿Cuántos meses del año tienen 28 días? Uno. ¡Eres un grandísimo estúpido! Acá repones de manera incorrecta, Menol. ¿Por qué? A ver, tígame. Creo que no estás entendiendo el mensaje. Ella, caballero, ¿cuántos meses tienen 28 días, Menol? Nada, nada, nada. Te vamos a echarse para que estudie. Vamos con la cuarta y última pregunta. ¿Cuál es la película más taquillera de la historia? Harry Potter. Ciudadanos de los Santos, esto ha sido todo por esta semana. La verdad que quedé más que satisfecho con esta edición y feliz con el nuevo segmento. Insisto, las cuatro en cuatro vino para quedarse. Quien les habló, Antonio Flores para WeSell News. Y recuerden, la noticia no descansa. Esperemos hayan disfrutado todas las noticias de esta semana. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, ver nuestros capítulos anteriores y esperar uno nuevo. Quien les habló, Abril Suess. Cuídense y saludos.